bienvenidos queridos amigos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia contamos con su apoyo comencemos bueno queridos amigos aquí podemos ver que sandra está triste pues ha perdido su trabajo con el cual ella sustentaba a su familia pero ella tiene una esperanza ya que su amiga la cual se encuentra en eeuu le ha dicho que le ha comprado un boleto de avión para que ella vaya a trabajar y pueda ayudar a su familia y puedan todos salir adelante de esto ya es una reunión con sus dos hijos y hace un pacto con ellos para que ellos pues se queden estudiando mientras ella va a trabajar a los eeuu y ellos dicen que sí pero tiempo más adelante podemos ver de que ella está en los eeuu y ha conseguido su trabajo y todo hasta ahora está marchando bien y podemos ver que a su nueva jefa ella le ha caído muy bien y le dice que su oficina está disponible para cualquier cosa que ella necesite bueno aquí la cosa está un poco complicada pues la visa de ella eres turista pero su amiga la está ayudando y están poniendo una cuanta cosa de más en el formulario que tienen que llenar del trabajo pues a ella la acaban de fijar como le decía queridos amigos ellos han puesto muchas cosas falsas en ese formulario esperemos que más adelante esto no le causa un problema a ella oa ambas queridos amigos aquí podemos ver que maría se comunica con sandra su madre y ambos comienzan a hablar y ella le está preguntando que como le está yendo y ellos dicen que bien y le pregunta por su hermano graviel que donde se encuentra y ella miente y le dice que su hermano está jugando en la cancha pues él ella no tiene idea de donde él se encuentre los queridos amigos aquí podemos ver que gabriel pues está con una joven llamada eloisa la cual es una mala influencia para él pues ella ha logrado que lleve dos semanas sin ir a la escuela y esto le ha causado mucho problema con sus estudios y la misma maestra lo aconseja diciéndole que él era un joven ejemplar y que trate de apartarse de esa joven pues ella es una mala influencia y siempre daña a todo lo que les rodea pero él está perdidamente enamorado de ella y está dispuesto a dejar los estudios luego de esto la maestra de graviel se comunica con la hermana maría para que maría sepa lo que está aconteciendo ya que ella es la que tiene la responsabilidad del menor y la profesora le dice que su hermano lleva más de dos semanas sin asistir a la escuela pues está con su novia eloisa que es una mala influencia y su hermana se queda estupefacta pues no tenía idea de que su hermano tenía novia bueno queridos amigos aquí podemos ver que maría está hablando con su hermano graviel y le está reclamando pues él ha roto el pacto que ellos hicieron con su madre su madre le había dicho que ella iba a cumplir con trabajar y que ellos cumplieran con estudiar pero él le dice a su hermana que ya le está cansado de que le digan lo que él tiene que hacer pues él está dispuesto a dejar la preparatoria y su hermana le responde diciendo acaso estás loco pues no estás valorando el sacrificio que nuestra madre ha hecho para sacarnos adelante pues se ha ido a otro país para darnos una mejor vida y de esta manera que tú le pagas eres un malagradecido los amigos basta destacar de que todo este problema está causado por la irresponsabilidad de su padre pues este hombre alejandro abandonó a sus hijos y se desligó totalmente de ellos no solamente dejó a su esposa para estar con otra mujer sino que le dio la espalda a sus hijos esto ha causado de que esta familia esté colgando de un hilo pues es cierto que su madre sandra ha salido a otro país buscando un bienestar para su familia pero no sabemos con lo que se puede encontrar ahí ya que ella cuando vivía con su esposo todo estaban estable y vivían bien resaltarle de que la familia debe de ser lo más importante para nosotros debemos valorar a cada miembro de ella principalmente a nuestro esposo o esposa e hijos la familia es un regalo hermoso de dios que no ha dado para nosotros vivir en amor y en armonía queridos amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que seas parte de esta gran familia hasta la próxima